Está en venta el bono de contribución, que es el bono telefónico que nosotros llamamos, que va a sortear el 5 de julio ante escribano público. ¿En qué consiste? Bueno, en realidad estamos visitando las casas de San Carlos. Si alguna todavía no visitamos, por favor, nos pueden llamar, acercarse, escribirnos, ofreciéndole, digamos, el número de teléfono de la casa. Puede ser teléfono fijo o el celular de la persona. Esto va a estar, tiene un costo de 150 pesos y, bueno, vuelvo a repetir, estaría sorteando el 5 de julio. Hay tres premios, un Smart TV, una procesadora aliana y un horno eléctrico. Serían los tres premios, que serían, bueno, los premios para este bono. Así que, bueno, ya se están recorriendo las calles de San Carlos, hay vendedores, la comisión directiva tiene para vender y nosotros acá en la biblioteca tenemos. Hay mucha gente que se acerca hasta la institución y, bueno, lo vienen a comprar. Y, bueno, nosotros como que eso nos ayuda y muchísimo. Ya el año pasado habíamos realizado este beneficio y, bueno, este año lo volvimos, digamos, a repetir. Quienes están en la calle son colaboradores. Quienes están en la calle, gente, digamos, que, bueno, que, o sea, que colabora con la biblioteca y es más, tienen como unas credenciales especiales por las dudas, que, bueno, que eso les permiten, digamos, para vender los bonos telefónicos de la biblioteca. Exacto. El bono está debidamente impreso, o sea, se puede identificar. Exactamente. Está impreso. Si es el número fijo de teléfono, ese número también está impreso. Y si no en blanco es porque, bueno, el mismo vendedor que le acerca o le vende el bono, digamos, se lo completamos. Bien. Pero sí, sí está bien identificado. Bien. Con el sello de la biblioteca y todo lo demás. Bien, estamos. Entonces, en el mes de julio se realizaría el sorteo. En el mes de julio, el 5 de julio, ante escribano público. Perfecto. Este beneficio seguramente suma, ¿no?, a los que ustedes vienen realizando porque es muy necesario este dinero para poder concretar todos los proyectos. En realidad, este beneficio es más, digamos, para solventar los gastos anuales que la biblioteca tiene porque, bueno, todos sabemos, estamos en época de crisis, digamos. Y, bueno, nosotros, digamos, aparte, digamos, de lo que es la cuota mensual del socio, Conavit anualmente aporta. Pero, bueno, el aporte no alcanza más. Y es más, todavía no sabemos cuándo se va a cobrar. El año pasado, por ejemplo, el aporte de Conavit, si no me equivoco, llegó en diciembre. Entonces, estuvimos casi todo el 2018 sin recibir un aporte, digamos. O sea, que este beneficio es, digamos, para solventar los gastos de nuestra biblioteca. ¿Y tienen una idea cuántos números van a poder vender? ¿Eso dependerá? No, eso depende, eso depende. O sea, se imprimieron casi todos los números porque, bueno, se hizo un trabajo a través de la guía. Y, bueno, después se imprimieron unos cuantos así en blanco porque, bueno, hay gente que no tiene más teléfono fijo pero lo quiere comprar y nos da su número de celular. Y como es ante escribano público, no hay problema. Exactamente. ¡Gracias! ¡Gracias!